¿Qué es el monarca? La compra por lo menos polémica. En disonancia con el perfil austero que ha intentado imponer a lo largo de los últimos meses, el rey Felipe ha recibido como regalo una escopeta purde y valuada en nada más y nada menos que 70.000 de euros. Si bien es cierto que el rey Felipe ostenta una de las fortunas más grandes de España, no ha dejado de llamar la atención el momento en el que ha cumplido. Y lo que más sorprende es quién ha sido la persona que le ha comprado tamaño regalo para su colección privada, sí, ha sido la mismísima reina Leticia. Basta con revolver un poco el archivo del rey Felipe y su familia para encontrar noticias vinculadas a la tragedia, especialmente las protagonizadas por su padre Juan Carlos. El presente de la reina Leticia al rey Felipe revela la pasión por la caza que comparte con el emérito Juan Carlos, quien ha sufrido dos incidentes gravísimos. El primero de todos ha sido el que sacará a la luz nuevamente la miniserie El Rey, de Telecinco, cuando al padre del rey Felipe se le disparó la escopeta y puso fin a la vida de su pequeño hermano. Y otro es cuando se fue de caza a Botsuana en plena crisis y se rompió la cadera, en aquel viaje quedó al descubierto su relación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!